Música He perdido en la noche de risas quebrantos Aquí se cuenten los días de alegrías y de espantos También de guitarra, también el colmenal Música He perdido tanta luna, deja mi presente Que sabe envasear las nuevas en la noche diferente Donde quiezo a mi hijo, corriendo al mar Música Bienvenidos mis semanas, aunque no lo ve Pasarán sonras y brazos, nos vamos a por él De los prometidos, hay que ganarse a él Bienvenidos a la noche de risas quebrantos Aquí se cuenten los días de alegrías y de espantos Así el de guitarra, saben por qué era Música He perdido de este patio con cara de pobre Compartido con las aves, la chacarera salote La mesa y los vientos y las estrellas Música He perdido tanta tierra que quema de adentro Juegas como el magma libre, le das un dulcito acento Viene digital la gloria de un volcán Música Bienvenidos a mi vida, todo lo que tengo Música 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 Música